¡Gracias! 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 con los chicos y empiecen a interactuar con el agujero, se van a acudir, ¿vale? Bien, lo que van a hacer, van a ir a contactar mi compañero, van a ir a contactar mi compañero llevando la pelota adelante, la dejo al final y el dedo se arriba, la dejo al final y la dejo al final y el dedo se arriba, la dejo al frente, le dejo la pelota a mi compañero y vuelvo a elevación de rodillas hacia mi mano, ¿entendió? Si la dejo picar, le dejo, si la dejo picar, le dejo, más o menos 3 o 4 veces la dejo al final y el dedo se arriba a mi compañero, vuelvo a elevación de rodillas a mi mano, ahí, esto va para una edad, las primeras 3 categorías de rodillas ya empiezo a interactuar con el objeto, ya le empiezo a algo básico como la elevación de rodillas en la técnica de carrera, ¿qué controlo en la elevación de rodillas? El torso bien derecho, la elevación de rodillas vas haciendo hacia adelante, el movimiento no parte de la rodilla, sino que parte de la rodilla, esto tiene que hacer ahí, después es así, yo veo primero, me hace bien y todo, no está mal, porque acá fondo es la que agujo hacia adelante, mirá acá, 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 la mecánica mejor, fácil, sencillo, puedo meter un montón de variantes, la manipulación de la rodilla, la acertiva, la tiro en las manos de pecho, la técnica que ustedes quieran, voy haciendo un poquito con la parte del húmedo, pago con el húmedo, la mano que tenemos para el otro lado, la parte de técnico y de coordinación, rodillas arriba, los talones a la cola, me meto dos variantes, una vez rodillas, una vez palo, ¿está? como les dije, fortalecimiento, todo lo que es la parte de la pieza activa, camino con los pies así, ¿está? Lo mismo para acá, quiera o lo quiera, eso hace, que los músculos no se fortalecen con una carga fruta, a través de una tensión, para que el cuerpo no se caiga, trabajan involuntariamente, ¿está? Bien, vamos a empezar a meterle, un poquito de manipulación con la pelota, la voy a llevar con la planta del pie, y cuando vuelvo, con el desplazamiento lateral, ¿listo? Dale, 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 desplazamiento, en forma de manipulación de la pelota, puede ser con la planta del pie, puede ser con la cara interna, puede ser hacia atrás, puede ser con el pein, hacia los ojos, nada que ustedes vayan bien, vamos a tratar de cómo podemos terminar, la técnica individual, y la parte coordinativa, entonces yo tengo, el que viene la pelota, tengo menos pelotas, tengo 6 pelotas, lo van a dar 4, aros cuadrados, lo van a dar en un sentido, lo van a dar en un punto, cosas básicas, aro, pono y tapita, nada de otro punto, nada de otro, no le decimos que hay que tener más cosas que todos puedan tener y desarrollar el trabajo, ¿está? bien, ahora, vamos a trabajar, casi la excepción, la boca que viene un poquito en la excepción, en el lugar, me agacho y salto, pinta, dale, paso la pelota, bien, acá trabaja un poquito la fuerza, es importante, ya hay categoría, las rutas 3 de la nueva, las rutas 3 de la nueva, los nenes hoy, tienen poco espacio para interactuar y para desarrollar, nosotros cuando éramos más chicos, veníamos plazas, trecábamos un árbol, saltábamos, ellos no, la mayoría de los nenes no los tienen, ni trabajan, están siempre en lugares cerrados, departamentos, muy pocos tienen casa, patios, como para tanto, ni quiera o no quiera, la fuerza no la desarrolla, es importante que ellos ya se empiecen a sentir, ahora después, cuando vayamos arriba, les voy a ir mostrando algunos tips, que ellos, los chicos de esa edad, ya van incorporando, y tratamos más o menos que haya tres o cuatro por estación, no más, es normal que hable, es normal que esté disperso, es normal, eso es totalmente normal, y algo que es importante, que la creatividad nuestra va a llevar al interés y los chicos, los generales, son muy monótonos, y no tienen algo que los atrape, ellos fácilmente van a buscar algo para tratar de divertirse, porque ellos vienen a buscar diversión. Lo vuelvo a repetir, acá hay una transformación del club, cuando tienes que trabajar para un chico, cuando tienes que pensar en jugar, en divertirse, en generar ese carácter, después ya va a llegar a la hora de aprender, acá solamente habilidades, habilidades, capacidades, y lo último la formación táctica, la estructura de formación. Nosotros muchas veces hacemos una estación, algo así, aro, nos vamos a levantar distintos apoyos, un apoyo por espacio, dos apoyos por espacio, dos, uno, dos, uno, se llama frecuencia y amplitud. ¿Para qué sirve la frecuencia y la amplitud? Ellos no van a saber para qué. Un jugador viene en una velocidad lanzada, para no quedar en upside, empieza a disminuir los pasos para mantener la misma frecuencia. ¿Por qué? Si yo disminuyo la frecuencia, me cuesta. Ellos no se dan cuenta de lo que están trabajando. El día que sean grandes, tengan que depurar un poquito esa técnica, se van a encontrar que ya lo tienen incorporado. Entonces, nos vamos con una sensación. Formamos en la tres, cuatro, venga en tres. Bien. Una hora, gracias por estar acá en el punto. Sí, que haríamos la técnica. Paso y prescripción. Vamos. La prescripción, con la prescripción, con la prescripción, con el resultado. Por favor. Cuatro, volvemos. De uno, de uno, de uno, con el del otro. Otras veces, todo apoyo por el espacio local. Porque el que estaba ya, el asentero, pasa ahora. Y el que estaba trabajando, pasa ahora. Bien. Muchas veces, los talentos los sacan trabajo. Nosotros tenemos chicos que, otrimente, técnicamente son muy dotados. Prácticamente nos hace que no nos involucremos la práctica. Quedamos parados ahí, y miramos y observamos como ellos entrenan. Los chicos que más les gustan, todos los que más hacen, lo que hacemos. Una de las características que yo digo, que tenemos que tener una práctica. Vemos la hora a practicar yoga. Entonces, es un tipo de correcto. Parecida, detalles muy chiquitos, pero que ellos vivieron un montón. Yo, estoy trabajando en la técnica que te doy la, el golpe al rastrón en forma lateral. Yo estoy mirando para cualquier otro lado. Estoy hablando con Germán, me desentiendo. No es capaz que lo está haciendo mal. Ya lo estoy incorporando. Y es mucho más difícil cambiar algo que lo tiene incorporado por generar algo nuevo. Por eso se llama la ropa, la fase sensible. Es cuando alguna parte de tu cerebro se cerró, y dijo, esto se hace así. ¿Qué pasa? Vos tenés que decir, no, esto no se hace más así, se hace de esta manera. Por eso es tan difícil, lograrte cambiar ciertas cosas. Entonces, o bueno, y así ya los probamos, y vamos con ellos. Acá, me refirisco. Acá es muy importante, como dije, el torso bien derecho, la elevación de la rodilla, que se hace adelante. Los brazos, como yo siempre le digo, que lo tiene pegado. No, los brazos tienen que concentrarse, hacia adelante. Volvemos, un poco a lo que dijiste recién. ¿Cómo arrancamos la cuarta motriz? En la derecha de la carrera. Si quieren, después me dejan su red, yo les mando trabajo. Buscan en internet. Fácil. Una tapita de un lado, una tapita del otro, y que practiquen esto. Ese va a poner acá. Elevación de la rodilla, deteniendo un segundo. Dale. No, deteniendo un segundo. Y el brazo contrario. Dale. Si no, continúo. Ahí. Bien. Fíjense. ¿A qué atina él? Hacé el tránsito entero. A. 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 Lo pongo, y empiezo a trabajar. Bien. Trabajo. Para la biotecnática, agrupándonos, tiene que levantar una rodilla, y el brazo contrario. ¿Qué es eso? Trabajando. Esta puede ser una estación. Esta puede ser otra. Vamos a diferentes estaciones. Entonces llega hasta allá, en ego. Bien. 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 Cuando llega acá, vuelve más dinámico. Está, 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 tratando de coordinar el movimiento con el insolento. Entonces, lo trata de captar despacio, y lo incorpora con dinámica. A ver conmigo. Bien. Lo está haciendo mal. No importa. Seguimos. Una práctica no te sale, la segunda no volvemos a hacer, la tercera es. Nosotros con ellos llevamos casi cinco meses de trabajo. ¿Sí? Hay chicos que, hay gente que no los incorporaron, y no los van a incorporar. ¿Está? Porque no es que en dos, tres, cuatro prácticas, ellos no van a incorporar. Son cuatro prácticas por semana, perdón, cuatro prácticas por mes, en cinco meses son veinte prácticas. Es imposible que un niño, que no tiene la información más correcta, en veinte le hace la técnica. ¿Está? Es un trabajo que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que yo le hago una libretita, como la que tengo acá. ¿Está? Tomás. Lo anoto. Yo me la muento a la cosilla. ¿Está? Si realmente me interesa y mi evolución, lo que voy a hacer. Lo anoto, Tomás, mi coche. Una práctica tomo Tomás, otra práctica máximo, otra práctica de tiempo. ¿Bien? ¿Está? Una práctica tomo Tomás. Ustedes tienen un buen trabajo. Cuando vamos a acostar ahora, en esta manera, aquí está, donde están cuatro, donde un esbalo, viendo enlazado. Bien. Yo antes de cantar el círculo de este calor, yo estoy en el ritmo, pero no me pasa nada. Y ahora, no me hayan individuado, porque es... Yo no me lo paso. Bien. 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 Para que le empiece a ubicar el cuerpo, ¿va? El compañero se la va a tirar, a 10 cm, a 50, larga, con la baja, a tu duérgico, práctico. Y que no ubicar al suelo, y iremos diciendo que hay como ubicar el cuerpo. Cuando yo fuí en la clase, dije, que es más importante el cuerpo primero que el gesto técnico estará si yo con el gesto técnico llego desarmado, con el cuerpo llego desarmado o no llego armado el gesto técnico es muy difícil que nos haga bien entonces yo los pongo un poquito, gesto, vuelta, vía, llena, sin pegar la boca está escuchado, en el centro pie de ataque, pie de apoyo, parte del movimiento con la rodilla se va hacia atrás, posiblemente se le vaya hacia arriba, va hacia el lateral se le va hacia el otro lado yo sigo corriendo esas distintas cosas para trabajar la carrera de aproximación uno, dos, tres, y vamos cuatro, uno, dos, tres, y vamos el paso diez minutitos, cinco minutitos desde cada practica algunos minutos, voy a movimiento después trabajando la gestación cuatro hotos cinco, cinco, ocho, dos, cuatro, cuatro golpes son bastante de cada golpe Bien, el que trabaja se va a último y el que estaba sirviendo va a pérdida. En el aire me estoy poniendo más de defensa que el ataque. Yo creo que no estoy en el ataque. El cuerpo se desplace, siendo objeto. Si el equipo me lo hace en forma de morina, yo estoy trabajando en los perfiles y en los frenados laterales. Entonces yo, ¿qué te voy a tratar de hacer? Sacale velocidad al movimiento y metele más coordinación. Yo digo, llegá, frená y va por el otro. Uno, dos, freno. Uno, dos, freno. Así lo haga a cero kilómetros por hora. Me sirve más que él fije el movimiento de semiflexión. No se usa las piernas. Llega una, se va la otra. Ahora, son palabritas que a los chicos les lo van a cibilar mucho. Acuérdense, son niños. Tampoco hay ganos de adultos. Desplazen con locos lo que son. Niños. Entonces, una pierna la sigue en la otra. La otra se aleja de nuevo. Bajo la cola. Agacho. Bando hacia afuera. Acuérdense. Dab. Dab. Hacemos el movimiento. Hacemos la champions si nos falta la otra. Ahí es lo que lee. Para que sea lo correcto, hay que entrenar. Hay que estarla encima, hay que como los chicos. Una, dos, tres, teno. Vamos a lo actual. Acuérdense Al chico quiere decirle que 20-30 centímetros hacia adelante Y 20-30 centímetros hacia arriba Yo la tengo muy cerca del cuarto Yo la tengo muy alta La parte de principios Y también Y también en donde van a quedar todos Así Otra vuelta de un pie Y un momento en el paso Salto en la mano Hayo Hayo Y voy a hacer nada Ajo 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 y las seguidas van las pasas y los brazos que van hacia abajo entonces, mano aca, y cuando el movimiento sale, las manos van hacia arriba la abajo, siempre su mano si se le levanta la abajo, la mano hacia arriba hacia arriba bien no te sucede nada para mostrarles, nada mas cuando le de tu cuerpo, mejor, van a hacer 3 saltos en total bien 4 metros por la mano 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 bien por qué lo hago en la rueda miratura porque va a ser muy difícil que ahí pueda coordinar la recepción del pecho y controlar el tiempo y el espacio para pegarle de 20 chicos que lo van a hacer 4 o 5 no me sirven para mi todos tienen que tratar de que los ejercicios los asimilen al que le da un poquito mas va a ir esperando el cuerpo, lo va a asimilar mejor a veces entonces trabajo la recepción con el pecho la dejo caer y la pico porque le pico en la tapita para que haga el control orientado y la mano que la controle al partir de la pierna que espera del pasado va y acá trabajo zig zag un punto un punto un punto un punto un punto un punto ahí un punto bien ahí y un punto cycle muy importante la palabra que nosotrosutchimos con los chicos que le digamos suplazo desplazo y si ellos incorporan ciertos movimientos si lo hace mas paso que a nosotros los con就是 Wales a la hora de explicarlos Yo trato, obviamente no es fácil, no es todo bien activa la práctica, no tiene la misma significación, pero ya usar ciertos dialectos más como un 5 o un 6. Si ellos no lo saben, y yo sé que él tiene todas las prácticas, pregúntale a tu compañero. ¿Está? Si yo sé que él no viene en todas las prácticas, se lo explico. ¿Por qué le digo pregúntaselo a tu compañero? Porque sé que él no le presta atención. ¿Está? Entonces yo no le doy el interés que él no me está dando a mí. Para que empiece a valorar un compañero de las prácticas. Es fundamental que yo tengo el miedo normal de resistir. ¿Sí? No significa ni ser sargento, no significa ni ser... No. Acá es la hora de jugar. Acá se estrella. Un día me pasó con mi papá, que me vino a preguntar ¿Por qué yo le había dicho tonto a él? Yo no le había dicho tonto a él. Que le preguntó al papá y se acomodó. No tengan miedo, ¿está? Siempre y cuando las palabras sean cuidadas. Pero hagan que él se sienta y que sepa dónde está. ¿Está? Como les dije, nosotros hacemos a la práctica. La información es mucha. Es mucha. Internet, libros, bibliografía. La mayoría de las cosas están inventadas. Es importante que nosotros volvemos eso al campo. Estando la encima, marcando, fijando conceptos y movimientos. La sociedad es la cara. No. 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 Nosotros tenemos dos personas a su papá. Les gustan atajar esa obsesión. La primera es la primera, la primera es la primera. ¿Qué es lo que les digo? Los entrenamientos de la primera son la primera. No, quizás alguien que haga la verdad es el sentido. No, 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 tampoco habla de la pelota. ¿Cómo se puede ver el problema? ¿Cómo se puede ver la pelota? ¿Cómo se puede ver la pelota? Vuelve hacia abajo. Tintos conceptos. Pero si hago, saltas. Y metidos. ¿Por qué? Una consecuencia en el movimiento. Que son muy luchas para que cuando llega la técnica del asquero, venga con un lanzado de la boca. Es un punto más grande. Bien. ¿Qué sueldo decir? Siempre la mano para su lado. Para su pierna. Intermuntar y desplazar Una vez con una, una vez con otra Ok, desplazamiento lateral, pierna punta Junta, miró para el frente ¿Está? No se siente que fue el otro enemigo Mirá para adelante y desplazá ¿Está? Bien La fase de excepción Cuando terminó los cuatro golpes Se dio a ello a él La rodilla rica a volver a caer en la trama ¿Listo? Ya, cuatro pasos Uno Dos Tres Cuatro Tres Baile Pasos, 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 pasos La rodilla va a volver a caer en la trama Vamos, ya Tres Bien Hacen pasos cuatro El cuarto es cualquier otra vez Hacen un quinto Dale Uno Dos Tres Cuatro Hacen un quinto 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 ¿Está? Bien Ahora vamos a trabajar Dale Bien Ahora vamos a ver La distancia Como nosotros nos quita ¿Está? Es importante Las estaciones que cortamos De un centro entrenador ¿Está? Un torso Lo vamos quitarlo Yo les dije Me entrenan ellos Y entrenamos nosotros Me voy acercando Me voy viendo Cuatro o cinco segundos Cuatro o cinco segundos Con ellos Tres o diez segundos Con nosotros Y los voy manteniendo Por lo general Estos trabajos Son Por tiempo Tres Cuatro minutos Por estación Y cambio ¿Está? Seis Por tres dieciocho Tengo dos minutos De transición Después De esta Me puede llevar 15, 20 centímetros Y acá Allá Eso va variando Entonces elegimos Una entrada del balón Con un poquito de técnica Con pelota fija o pelota móvil ¿Está? Con el fiel Vamos a trabajar algo De coordinación Individual Sin esto Y si no ya paso acá ¿Está? Son veinte Treinta Treinta y cinco minutos De frente La segunda que tenemos acá Miramos un rato Eso Listo Lo que tienen ustedes Ahora No hay que ver Dos Tres Quedamos Conducción Va Le deja el perro a la otra Se queda allá No Tiene borrilla activa No hay que perder Después se queda de aquel lado Vale Borrilla activa Primera cola Vale Reco Conducción Le dije que salga en base La decepción Y otra valiente Que ya son seres Tiene los ojos ¿Está? Muchas veces Tengo que apurar para la realidad que estemos Yo Voy a obtener un trabajo Con cantidad de jugadores Voy a llegar a ir a los años Acá me quedo dos Trabajo que espera Y cuando el compañero llega Acá no asisto Ese es el tiempo de trabajo del tercero ¿Está? Me lo voy a ir graduando de la tres Toda la práctica acá De acuerdo a la graduación que yo le de En el hockey se llama Ruta de pases Lo voy a hacer El hockey es un poder un truco relacionado La ruta de pases aquí me va a ayudar a ir entre las altos de esta estación y con una finalización ¿Está? Muchas veces Lo que hago es Con el de dos estaciones en el aire ¿Está? Con la relación Un cuadrado 25 26 Yo le pongo 27 cuadrado de precisión para el tema de la recepción ¿Está? Arbues cuadrado Arbues cuadrado Arbues cuadrado Bien. Vamos a poner un premio, un premio, un premio. Bien. Pasa, ¿verdad? Él tiene que tratar de irseccionando dentro de su cuadrado. Yo te le digo cuando le pongo el cuadrado, les digo que el cuadrado es la distancia que la gente va a permitir, manipular la pelota para que el otro me la salga. A ellos se lo destinen, ¿verdad? Para que ellos les pongan un papel. ¿Qué tengo que hacer? Agacharte, aportiguar el golpe, cámaras, que lo que no tengo, se me vaya. Y le pongo el cuadrado, ¿por qué? Porque yo lo tengo que orientar. Si yo le pongo el trozo acá, le manejo a la tapita, ¿verdad? Le pongo un poquito de dificultad. Pase. ¿Troll? ¿Ahí? ¿Troll? ¿Voy para acá? ¿Concusión? ¿Troll? ¿Contludo? ¿Troll? ¿Fu нет? ¿Voy para acá? ¿Se comparta? ¿Pómen? ¿Has abierto? ¿Pero ya lo que más? ¿Troll? ¿Por qué? ¿Pueno? la pelota de la nación es el lateral la va en paz 1, 2, 3 pases pases final ¿verdad? la salvedad que me hizo la salvedad que me hizo que lo tenés y le agregamos antes decir el nombre para que ya no quiera saber comunicación y conversación entonces salía él le decía el nombre hasta que él no lo miraba y le agregaba la mano no salía en paz ¿verdad? bien ahí va en corrupción pasa para atrás tira de más atrás y corrupción bien ¿qué variante le pedimos acá? esto es un rival ¿verdad? la pita es un rival que tiene la vida ¿de qué no? ahora bien la distancia vamos más allá nada más que la dirección te tiene la sensación que se pueda la dirección de la dirección de la dirección que se le da a la cara lo tiene todo esto derecho a izquierda otro hombre desde el parte principal esto es lo que me dedica acá la posibilidad que tiene Y la persona del mar, que venía a que nos gusta a él, es el movimiento principal. La tierra, la persona que se llama. Quintar el gono, quitar el barrio, el caro, el caro, la salve. Y el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro y el perro. Y el perro, el perro, el perro. ¡Hasta, a que se ve por aquí! de primera y ala con los equipos de onda bien ahí está bien como dije por cierto la variante la que ustedes quieran ustedes juegan con los dos laterales con los dos laterales la variante de un poquito es más que uno ahí interviene el paso, la percepción la comunicación la orientación a su lado la impronta de ellos no les saquemos no les saquemos a los chicos la impronta estamos extrematizando todos los jugadores estamos perdiendo la realidad el chico salte al hijo el chico saque lo más importante de él lo sintematizamos lo llevamos a lo que es pase para un lado pase para el otro no tiene tiene que gambetear juego dos o tres pases uno versus uno dos versus dos que sean relativos que ellos saquen de adentro para sistematizar y encasillar las cosas van a tener conocer más grandes pero para la creatividad y la impronta individual si no lo trabajamos ahora va a ser muy difícil pero repito esto se llama punta de paz yo como objetivo y ellos van siguiendo a donde viene la pelota en el cuarto el tercero fue que ver salió una del margen y la del rey y la del retomo quedaron en el mente acá conmigo la delgada de él y la pareja del tracelo para ese lado la del tracelo y la del tracelo y la del tracelo que vean que nos va a pasar se van a olvidar se van a relajar entonces qu linha 1, 2, 3, 2, 3, y yo me paro acá, y yo voy diciendo, ¡Ay, sal! Y lo veo más o menos que va en ese examen. Acá se está girando, ¿sabes ahí? Yo me tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2, 8, más 8 de cuadrado son 16, más 4 también me tienen acá, 5, 21 jugadores, que tienen una obligación, que tienen una meta que hacer. Yo lo tengo formando una fila a un solo ejercicio. Tienen que acordarse la meta. Acá, acá, acá. Entonces lo dejo atrapados con el objetivo, que es lo que más nos cuesta con los machacos. Bien. Cortamos para la corte práctica. No hay que agudar, pasamos arriba a la parte 1. ¡Suscríbete al canal!